Un verdadero turbazo es el que denuncia hacer la pesca que sufrió durante la madrugada del miércoles en el terminal pesquero de Santiago, cuando incautaban 3.000 kilos de productos del mar que no tenían su acreditación. Según informaron por medio de un comunicado, unas 50 personas entre locatarios y otras que estaban presentes en el lugar, comenzaron a amedrentar a los funcionarios que estaban descargando un camión con 1.290 kilos de merrosa común. Ante ello, los inspectores pidieron refuerzos policiales, pero antes de intervenir y al intentar incautar un segundo vehículo cargado con casi 2 toneladas de combrio dorado y 360 kilos de menos austral, la gente se abalanzó sobre los productos y se lo llevaron todo. ¡Gracias!